...hasta el minuto. ¿Ya? ¿Ya viste? Uno, dos, dos, tres, a correr. ¡Corre! 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 Y regresamos caminando. ¡Aquí más! ¡Ya, otra vez! Rosita, abre la puerta. Ven, Fernanda, ven. Ven, hija, ven. Ven, princesa, ven, ven, ven. Uno, dos, tres, a correr. ¡Corre! Y regresamos caminando. ¡Caminando! ¡Caminando! ¿Qué pasa, corazón? ¡Chau! Miren… Pero, pero estamos caminando, caminando… Caminando… ¿Qué pasa, Hico? Ponte con esto. Sergio, Sergio, ¿son listas colinas? Besito al lado. ¡Agraciar! 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 ¡Y regresamos caminando! Fernanda, ven. Ven, hija, ven. Te vas a caer. No, 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 espete, espete. Yo lo traigo. Oye, traviesiña. Ven para acá. Ven, hija. Un gusanito, va despacito, va despacito por el caminito. Un gusanote, va despacito, va despacito por el caminito. Sergio, avanza. Avanza, hijo. Un gusanote, va despacito por el caminito. A ver, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Que espacito por el caminito. lets escapối inkiart.